¡Hola chicos! En la aventura de hoy, George comerá muy rápido su hamburguesa y tendrá hipo. Quedaos a verlo con nosotros. ¡Venga George, coge la pelota! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Peppa, George, a comer! ¡Ya vamos mamá! ¡A comer, a comer! ¡Hamburguesas! ¡Mi comida favorita! ¡Sí! ¡Hamburguesas! ¡Qué hambre! ¡Yorks! ¡Estás comiendo muy rápido! ¡Hay que comer más despacio! ¿Qué me pasa? ¡Oh, oh! ¡George tiene hipo! ¡Mamá, quítamelo! ¡Quítame el hipopótamo! ¡No quiero tener un hipopótamo! Se dice hipo, George, no hipopótamo. Tienes hipo por haber comido y bebido tan deprisa. ¡Ven, George! ¡Te voy a ayudar a que se vaya el hipo! George, prueba a saltar. A ver si consigues que se vaya el hipo. ¡No, Peppa! ¡Esto no funciona! A ver, a ver... Voy a probar a darte unas palmaditas en la espalda. ¿Qué tal ahora, George? ¡No, Peppa! ¡Sigo teniendo hipo! ¡No, Peppa! ¡Niños! ¿Qué hacéis? ¡Mamá! ¡George sigue con hipo! ¿Cómo podemos hacer para que se vaya? ¡Sí, mamá! Pues, para quitar el hipo hay que hacer una cosa. Pero te lo voy a decir en el oído, Peppa, porque George no puede escucharlo. ¡No, mamá! ¡Yo también quiero saberlo! ¡George, si te lo digo, no funcionará! Después verás por qué. ¡Ven, Peppa! Peppa, para que George no tenga hipo, tenemos que darle un susto. ¡Ah! ¡Por eso no se lo pudimos decir a George! ¿Dónde estarán mamá y Peppa? ¡Ah! ¡Qué susto me habéis dado! ¡George, ya no tienes hipo! ¡Mamá, ha funcionado! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Ya no tengo hipo! ¡Bien! Si te ha parecido divertido el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna aventura de nuestros amigos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!